Le decía antes de ir al corte, pues tenemos entrevistas de jóvenes que están en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, ubicada aquí en Sacualpan, y nos hablan de las actividades que realizan, también hacen la invitación a quienes van a terminar el bachillerato para que conozcan estas instalaciones y pudieran estudiar ahí esta carrera muy importante en esta universidad. Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, VBJ, representan un esfuerzo significativo del gobierno mexicano para expandir el acceso a la educación superior en zonas altas y muy alta marginación. Estas instituciones ofrecen educación gratuita y de calidad a jóvenes que han terminado el bachillerato. El objetivo principal del programa es contribuir al bienestar social y la igualdad, brindando oportunidades educativas que antes eran inaccesibles para muchos. Soy Joana Sofía Solís Cortés, de Segundo Ciclo, vengo de la comunidad de San Nicolás, municipio de Coyuca de Benítez. En este momento nos encontramos en el módulo de camas de intensivas, el cual es un sistema productivo que representa una alternativa para la agroecología, en donde producimos alimentos de manera diversificada, con las prácticas que no perjudican al medio ambiente y nos permiten fortalecer todos los conocimientos que aprendemos día con día. En este módulo sembramos lo que son las calabazas, maíz, frijol, melón, sandía, rábanos, lechuga, chile, jamaica, papaya, entre otros cultivos. Invito a todas las personas a poder realizar sus sueños, principalmente pues yo elegí esta carrera porque me parece una oportunidad de poder combinar conocimientos tradicionales con los que nos proporciona esta ingeniería. La escuela te da la oportunidad de poder ejercer una carrera universitaria con la cual te facilita una beca y no realizas ningún gasto en ningún papeleo. Nos encontramos en la comunidad de Sacualpan, Atoyac de Álvarez, Guerrero, en la calzada Crescencio. Pueden buscar en Facebook la página, está como vbj.atoyacdeálvarez. Bueno, mi nombre es Karen Daynaí Martínez Romero, vengo de la comunidad de Los Valles, soy de segundo ciclo. Sí, platícanos de qué se trata la farmacia viviente. Bueno, la farmacia viviente es un área donde se han cultivado diferentes plantas medicinales con la finalidad de conservar los conocimientos tradicionales. permite también tener diferentes plantas para el uso o para la realización de insecticidas para aplicar en los diferentes módulos. Como pueden ver, tenemos muchas variedades de plantas y también se usan para que algunos compañeros que no tienen conocimiento sobre ellas puedan ir aprendiendo. Podemos también ir rescatando de las diferentes comunidades todas estas plantas y, como les decía, usar de diferentes maneras. También en los casos donde si tenemos, por ejemplo, algún incidente de picadura de insectos, hay plantas que podemos utilizar. Encontramos plantas como lo que son la ruda, la chaya, la mala madre, la prodigiosa, la albahaca, sábila, orégano, hierba santa, muicle, tecomachihue, salvia, plantas como este limón, hierbabuena, té negro, mejorana, cola de caballo, arlomo, menta, orégano, suelda con suelda, jengibre, vaporrub, uña de gato y salve real. Bueno, este es un banco de germoplasma donde se tienen las diferentes semillas. Encontramos semillas básicas alimentarias, forestales, maderables, semillas frutales, de ornato, de abonos verdes y algunas con otros usos. El banco de germoplasma se ha construido con la finalidad de conservar las semillas criollas y de permitir también que haya un intercambio de semillas con la comunidad. Entonces, también puede a través de este banco abastecer a todos los módulos que tenemos en la universidad y hacer intercambio con las personas que nos visitan. Más o menos, platilamos, ¿qué semillas hay? ¿De qué especies? Encontramos, como les decía, de básicas alimentarias como son el maíz, frijol, calabaza, en forestales hay roble, roble amarillo también, roble rosa, guaje, cacahuananche, guanábano, ciruela, y encontramos también semillas de girasol. Podemos también encontrar lo que son las semillas de marañona, de tamarindo, aquí hay de papaya, de roble rosa, de parota, de quebrache. La convocatoria más reciente para aspirantes a estudiantes se abrió el 10 de junio y se cerrará el 30 de junio, lo que subraya el compromiso continuo del programa en la educación inclusiva. Los estudiantes interesados deben consultar el reglamento escolar y el estatuto académico antes de registrarse, asegurándose de cumplir con la normativa establecida. Con imágenes de Gustavo Miguel Mellín para CN6 Noticias, informó Servando Mellín. Pues ahí está la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, ubicada en Sacualpa, en el municipio de Atoyax. Las actividades que realizan y la convocatoria está abierta para quienes deseen estudiar en esta institución.